El presidente Trump le da una palmada de su casa, de cordialidad, y es para ella, a la Casa Blanca. La primera foto que tienen los medios nacionales e internacionales del presidente Varela junto al presidente Trump. Allí, como a Milania de Galpau, no se había publicado que asesores o posibilidades le dejaban atrás, allí también recibe apropiadamente al presidente Varela. El presidente Varela es nuestra gran honor de tener el presidente y Mrs. Varela de Panamá. Tenemos muchas cosas para discutir. Vamos a pasar bastante tiempo hoy. El canal de Panamá está haciendo bastante bien. Creo que hemos hecho un buen trabajo de construirlo, ¿verdad? Sí, 100 años atrás. Pero las cosas están bien en Panamá. La relación ha sido muy fuerte. Estamos desarrollando nuevas cosas para hacer y solo se han mejorado. Y nuestra amigna con el presidente es muy, muy buena. Así que quiero agradecerles mucho. Y es un honor de tenerlo en la White House. Gracias. 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 I would like to thank President Trump and his wife for receiving us today at the White House. Es un honor for me to be here. There's a long friendship between Panamá and the United States. And we face the same challenges in the region. So the idea of this visit is to work closely together to face the same challenges that we have in the region of Central America, Latin America, and in our continents. So I'm really happy to be here today and for four days in Washington. I'm looking forward to this meeting and the meeting with the other directors of the agencies to establish, to work together very closely with the President Trump administration for the future of the region. Thank you. Thank you. Thank you again. Thank you. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Let's go. Open your mic. No. No. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.